Bueno, pues empezamos, ¿no? Muy bien. Lo primero, presentarnos con nosotros. Tenemos a Antonio Macedo, perteneciente al Círculo Empresarial Placentino. Tenemos a Maribel, representante de la Asociación Oncológica de Extremadura. Y yo, que soy Antonio Gutiérrez, represento también al Círculo Empresarial Placentino. En primer lugar, indicar que, bueno, Círculo Empresarial Placentino es una asociación de empresarios que ha surgido no hace mucho, menos de dos meses. Tuvimos la primera asamblea, concretamente, el 18 de febrero. En principio, somos 41 socios fundadores, 41 empresas, y luego se han unido 24 más. Y esperamos que la próxima asamblea, que la tenemos el 29 de abril, pues entre a formar parte, calculamos unas 30 o 40 empresas más. Eso significa que hay una inquietud bastante importante dentro del tejido empresarial y en la cual, pues bueno, nosotros lo que nos hemos planteado en principio, pues son, diríamos, tres ramas o tres sesiones. Una es la reivindicativa, en el sentido de atender un poco a las necesidades que puedan tener nuestras empresas. La segunda es formativa, en la cual ya hemos tenido la suerte de contar de personalidades como Antonio García Salas, un importante economista, que nos dio una conferencia sobre la estructura actual de la empresa en Extremadura. Luego hemos tenido también, en colaboración con la Cámara de Comercio, unas jornadas en las cuales Ibercaja nos informó sobre temas financieros, es decir, distintas formas de financiar la empresa, como puede ser leasing, renting, en fin, todo este tipo de figuras bancarias que algunos, bueno, aunque las conozcamos, pues sabemos un poquito más de ellas. Y, bueno, un poco vamos a centrarnos en la rueda de prensa que tenemos hoy, que es un cocido solidario, que es la tercera rama, diríamos, del círculo empresarial placentino, que es la acción social. Y en la cual la primera va a ser esta. Es un cocido solidario que haremos el próximo jueves, 16 de marzo, aquí en la isla, en la cual quiero agradecer muchísimo la labor de José Luis y Antonio, ya que han facilitado que esto se pueda llevar a cabo. Es una labor altruista, quiero decir, esto va a ir directamente a la Asociación Oncológica Extremeña. ¿Por qué? Pues que, bueno, hemos considerado que, bueno, que una asociación como esta merece todo el apoyo que le podamos dar, tanto a nivel empresarial como a nivel particular. Y, bueno, será sobre las dos de la tarde, vuelvo a insistir, el día 16 de marzo, jueves, y en la cual hemos sacado unas entradas, unas entradas que son estas, las cuales, pues, bueno, podéis adquirir en distintos establecimientos, hemos puesto distintos puntos de ventas, en los cuales, pues, bueno, está en multiservicios de la zona centro, desde zona centro, en la calle Talavera, número 10, en la autoescuela Placentina, en Cañada Real, número 10, aquí en el restaurante La Isla y en Joyería Rodiel, que está en la calle del Sol, número 57. También las tienen en mi hotel, en el Hotel Ciudad de Placentía, también las podéis adquirir allí. Y, bueno, pues, pienso que, como protagonista del evento, que es la Asociación Oncológica Extremeña, pues, le voy a ceder la palabra a Maribel, su representante, para que ella, bueno, nos dé su punto de vista o su opinión al respecto del primer cosido solidario que haremos de nuestra asociación. Maribel. Sí, buenos días. Ya sabéis todos quién soy y es claro que tengo, somos antiguos conocidos. Bueno, pues, a mí, cuando me hablaron de esta nueva asociación, digo, pues, mira qué bien, otra asociación de empresarios, estupendo, me parece estupendo. Y luego, cuando dije, pues, van a empezar con la primera acción solidaria, con un cocido para nosotros, digo, pues, doble estupendo, porque el cocido está muy bueno, el cocido extremeño está muy bueno, el sitio es ideal donde nos lo vamos a comer y si, además, llega algo de beneficio para AOES, todavía doble más estupendo. Es decir, que la asociación os agradece esta iniciativa, porque, lo digo siempre, son pequeños granitos, pero aunque a vosotros os parezca pequeño, para nosotros son muy grandes, porque juntándolos todos, pues, llegamos a hacer una playa. Y, entonces, muy agradecido. Espero que le vaya muy bien a esta asociación. Creo que empezáis con algo, teniendo un punto, de todos los que has ya nombrado, teniendo un punto social, creo que es algo que os enriquece, enriquece a todos, porque lo social hay que atenderlo, de alguna manera. Y, nada más, quiero deciros lo que gracias y que venga muchísima gente. Nosotros, a través de nuestras redes, lo estamos publicitando y esperamos que muchos socios se animen a participar en este cocido, que seguro que va a estar, sabiendo cómo guisan aquí también, cómo guisan aquí, pues, va a estar riquísimo. Así que, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Una pregunta, ¿por qué lo habéis hecho en un día de diario? Bueno, lo hemos hecho en un día de diario porque pensamos que es una manera de encajarlo, compatibilizando con la conciliación de todas las personas. Al final, los fines de semana, pues, todo el mundo tiene ya un poco su agenda. Y, bueno, pues, este jueves, en lugar de comer en casa, pues, vamos a compartir aquí con compañeros empresarios y no empresarios esta jornada. Y nos parecía que sería más fácil conseguir que venga el mayor número de personas siendo un diario. ¿Hay tope de personas? Bueno, en principio calculábamos como tope 200 personas. Vamos a ver en qué franja nos movemos. ¿A partir de las dos o a las dos? Para empezar, a las dos y la idea es acabar sobre las cuatro, cuatro y cuarto. Exacto. Exactamente. Que se considere también como una comida de trabajo. Es decir, una comida entre amigos, diríamos. Y, bueno, en vez de comer en casa ese día, pues, oye, pues, mira, pues, voy a comer un cocido a la isla, ¿no? Que está muy bueno. El precio también es módico y, sobre todo, la labor social, como es natural, ¿no? Es decir, para quién va ese dinero. Eso es importante. ¿Cabe la oportunidad de cero si se agotan esos 200 comensales? ¿Lo habéis planteado? Sí. Eso lo vamos… Porque a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram y todo esto, diríamos, incluso en la web de Círculo Empresarial Placentino, pues, eso lo vamos a hacer. Estamos un poco ahora todavía… Porque, claro, nosotros, el español, ya no el extremeño ni el placentino, sino el español, somos muy de última hora, casi todos, ¿eh? Somos así. Y eso, claro, y entonces estamos viendo un poco la, diríamos, la repercusión que va a tener en cuanto a asistencia o en cuanto a reservas y, de esa manera, pues, se pondrán en lo que es Facebook, ya digo, Twitter y demás, se pondrá un número de cuenta, ¿eh?, para fila cero para aquella persona que no pueda asistir o que voluntariamente quiera aportar, diríamos, al plan benéfico, al asunto benéfico de ayudar a la asociación oncológica extremeña. Sí. De hecho, ya tenemos, ya tenemos algunas peticiones de gente que, de manera muy discreta, nos ha pedido un número de cuenta que quieren, aún no pudiendo venir, van a colaborar. ¿La red fila cero? Sí. Sí, sí. Yo creo que en el día de hoy o mañana por la mañana ya puede estar disponible, ya digo, en Facebook haremos una gran difusión del asunto a través de las páginas de círculo y de las páginas nuestras, de todos los asociados, ¿no?, de redifundirlo de tal manera de que llegue al mayor número de personas que se puedan enterar. Vale. ¿Para qué se va a destinar el dinero que se va a recablar con esta acción y cómo se encuentra en este momento la salud financiera de la asistencia oncológica? ¿Cómo está ahí? Sí, la marcha rosa a tope. Pues tú sabes que los tres puntos principales, que ya lo sabéis, son a los que lo mandamos. No obstante, como ya está… Bueno, tengo que decir que todavía no se ha mandado lo del año pasado a investigación, hasta aquí. Sí, puedo decir que todavía no se ha mandado, estamos pendientes de mandarlo, pendientes de mandarlo. Se mandará un día de estos, porque lo solemos hacer conjuntamente con Malpartida, que también hace una recaudación de un festival que tiene y lo mandamos siempre. Estamos pendientes de que si acaba de ser, termina de ser en Extremadura, no termina de ser en Extremadura, a ver las investigaciones que hay. Eso lo consultamos siempre a nivel de la central nuestra en Badajoz. Si Badajoz nos asegura que aquí, en Extremadura, se va a dedicar a destinar ese dinero que nosotros apartamos siempre de la marcha rosa para investigación, irá. Posiblemente se aumente con lo que saquemos de aquí un poquito más. Estoy hablando de lo del año pasado, que todavía no se ha mandado. Tengo que decirlo porque si lo preguntáis, van a decir que no se ha mandado. Estamos pendientes de esto. Nosotros lo solemos mandar en noviembre o cosas así, casi siempre el donativo. Por una circunstancia, pues todavía no podemos. A ver, luego me preguntas… ¿Para qué vais a destinar los fondos que se recauden con el Consejo Solidario? Claro, pues te digo que una parte posiblemente aumentará el tanto por ciento que íbamos a mandar a investigación. La otra parte se quedará para los gastos de la asociación. Porque, mirad, el año pasado teníamos un taller que era el ejercicio te cuida, que dependía del ayuntamiento y la Junta. No, no, no. El ayuntamiento no ha asumido ese programa que tenía la Junta. Entonces, no podemos. Y el ayuntamiento nos ha dejado fuera de las distintas actividades que han hecho para el ejercicio te cuida. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tenido que contratar un monitor para que a las mujeres, a las personas que son pacientes, porque en primer lugar son los pacientes, pacientes oncológicos, tengan lo que han venido teniendo antes, dependiendo del ayuntamiento y de la Junta, pero que ese programa se cerró. Entonces, de ahí hay que tirar también. Como tenemos un buen tesorero, te digo que están saneadas, que llegamos a donde podemos, a donde podemos, llegamos. Pero no tenemos, no tenemos problemas. Más cosas podríamos hacer si más dinero tuviésemos, porque eso es normal, ¿no? ¿Qué priorizáis? Hacemos según lo tenemos. ¿Qué priorizáis? ¿El gasto? ¿Por qué va a invertir? ¿En qué es de investigación? ¿En qué es de investigación? ¿En qué es de los niños? No, investigación. Claro, es que nosotros tenemos una serie de gastos fijos. La asociación tiene una serie de gastos fijos que hay que cubrir. La trabajadora social, la mitad de un psicólogo, porque otras horas le paga el SED, todos los... No, teléfonos sí. Nosotros estamos en Balcorchero y Balcorchero no tiene, no pagamos ni, no pagan, yo creo que ninguna asociación paga alquiler ni esto. Pero sí, los teléfonos. Y luego, es que tenemos solamente un servicio de oncoestética, que hay que adquirir pelucas, hay que hacer muchos bañuelos para las mujeres. Y eso menos mal que lo llevan unas voluntarias, que la peluquería y el maquillaje y todo lo llevan unas voluntarias, unas pacientes que... Unas voluntarias que han sido pacientes y lo hacen. Pero todo lo demás pues tiene que ser a base de esos gastos. Pero lo primero es cubrir esos gastos fijos, cubrir, o sea, mandar a investigación y luego el resto, ahí siempre se manda una parte, siempre para los niños, siempre. El año pasado, ya no sé, entre unas cosas y otras, no lo sé ahora, no ha venido el tesorero, no lo sé mucho, porque yo el tesorero se encarga a Pepe y a mí me lo dice. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? ¿Hacemos esto? ¿Lo adquirimos o no lo adquirimos? Sí que estamos pendientes. Lo voy a decir ahora, pero es que tenemos la asamblea de A23. En el hospital se nos llegó a nosotros una petición del hospital que a veces, cuando tienen que poner los pacientes que tienen el reservorio puesto, no se les puede poner normalmente, a lo mejor sentados, porque no le entra bien. Esto, como yo no soy del área de sanidad, me cuesta un poco, porque yo lo entiendo cuando me lo explican, pero luego transmitíroslo a lo mejor. Entonces, necesitaban algo. No había espacio para poner una cama para tumbarlo. Entonces, nos hablaron de unos sillones, unos sillones que se reclinaban lo suficiente para que el tratamiento entrase por el reservorio bien. Nosotros desde octubre, desde que fue la marcha rosa, estamos pendientes de que nos diga el hospital si han adquirido los sillones para pagarlos. Lo asume, lo asume. Por eso nos vienen muy bien estas cositas así. Asume esos gastos. Si compran los sillones, dos sillones, que hemos intentado, ya hemos estado en contacto con la gerente, se lo hemos explicado, que estamos dispuestos a participar en ello, comprarlo. De eso depende. Bueno, pues nada. Yo, como vicepresidente de la asociación, pues agradecer en primer lugar aquí al restaurante de la isla, que desde el primer momento, como bien ha dicho mi compañero Antonio, nos ha brindado sus instalaciones para colaborar. A vosotros también por vuestras palabras. Y bueno, se dice que las cosas se demuestran andando. Nosotros, además de ese objetivo de criterio empresarial, pues también dijimos desde un primer momento que cuando constituíamos círculo empresarial placentino, queríamos que fuera una sociedad arriesgada en su entorno. Y bueno, pues qué mejor manera de demostrarlo con esta acción. Y esperamos que sea todo un éxito y que sea la primera de otras más que podamos hacer. Y gracias a vosotros, que sin la prensa, pues al final estas cosas muchas veces no llegan a la ciudadanía. Y gracias a vosotros, pues también se puede difundir este evento que, como decíamos, para satisfacción de todos, esperamos que vengan muchas personas. Muchas gracias. También. ¿Ocido solidario, qué estáis trabajando? Bueno, pues ya estamos trabajando más eventos. Tenemos ya distintas peticiones de distintas asociaciones. Y queremos tener… Nosotros desconocemos un poco lo que es este mundo del asociacionismo en estos sectores. Y lo que queremos es tener una idea de cuál es la composición en toda Plasencia y hacer un análisis de cuáles son las prioridades de cada una, quiénes reciben fondos, quiénes no, porque no todas están en la misma situación, a qué número de socios o pacientes atienden unas y otras. Y, bueno, eso pesar… Y ahora, pues también tenemos para este jueves un evento en Lisboa. Nos ha invitado el director general de turismo, Francisco Martín, en la idea de que se va a poner allí un stand de Extremadura. Y, bueno, pues a ver si podemos también colaborar nosotros en que llegue el turismo. Y, bueno, pues tenemos empresas que están muy afectadas por esa relación. Estamos trabajando en eso y, como ya antes apuntó también Antonio, en la próxima asamblea, que será en el mes de abril, donde se incorporarán nuevas empresas y, bueno, también estamos trabajando en varios proyectos. Quiero también recalcar que, aprovechando, diríamos, la asistencia, el día 16 de marzo, el Círculo Empresarial Placentino nombrará socios de honor a la figura del alcalde, del alcalde de Plasencia, a Fernando Pizarro y a Francisco Valverde, como representante de la asociación Pedro de Trejo. Como sabéis, el Círculo Empresarial Placentino se hizo con el mercenaje de dicho premio, del premio Pedro de Trejo. Y, bueno, consideramos que es un premio de bastante consideración, de bastante prestigio y por eso lo vamos a hacer socios de honor, al igual que el alcalde, la figura del alcalde, como máximo representante de la ciudad. Vuelvo a insistir, el día 16 lo nombraremos socios de honor en el Cossido Solidario. Muchas gracias. Gracias a todos.